El parche inflama las calles que se desprenden del mar Rosa abriéndose en la noche por colores a estallar En las lonjas de Palermo vibrando hasta el carnaval Y la morena daríe lejos del bien y del mal Del medio mundo hasta el centro, un y medio el de Cuareín El tambor mueve las calles en los pies se siente bien Calles de Montevideo te ilumina el tamborín Con la luna como un fruto madurando en el prestil Con la luna como un fruto madurando en el prestil Camaradas son las negras, resquebrándose al bailar Corre fuego por sus venas, que nació detrás del mar Cuareinar de la llamada, veredas, calle y balcón Para confundir las razas en un solo corazón Del medio mundo hasta el centro, un y medio el de Cuareín El tambor mueve las calles en los pies se siente bien Calles de Montevideo te ilumina el tamborín Con la luna como un fruto madurando en el prestil Con la luna como un fruto madurando en el prestil Con la luna como un fruto madurando en el prestil Con la luna como un fruto madurando en el prestil